La lección segunda del módulo primero tratará de definir brevemente qué es la mediación y cuáles son sus características para posteriormente poderla diferenciar con el resto de figuras afines que veremos en las lecciones siguientes. La mediación se regula en la ley 5 barra 2012 y 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles. No obstante, esta institución de resolución extrajudicial de conflictos es desarrollada también en leyes autonómicas. En multitud de comunidades autónomas encontramos leyes de mediación, tanto de mediación familiar de manera específica como de mediación en general como puede ser en la comunidad autónoma de Cantabria o en la comunidad de Cataluña. ¿Qué es la mediación? La mediación es aquel medio de solución de controversias en el cual dos o más partes intentan llegar a un acuerdo con la intervención de un tercero. No obstante, esta definición debemos delimitarla y observar su naturaleza jurídica y sus características para contraponerla a otras instituciones afines como serán la negociación, la transacción, la conciliación o el arbitraje. El primero de ellos, de los elementos identificadores de la mediación, es la intervención del tercero. ¿Cómo interviene el mediador en una mediación? ¿Puede proponer cosas? Es decir, tendrá una posición activa o tendrá una posición pasiva. Realmente, para hablar de una mediación genuina, una verdadera mediación, el mediador tiene una posición pasiva en el conflicto. ¿Qué quiero decir? Tiene una posición de acercar a las partes, pero no podrá ni imponer la solución ni proponer alternativas de resolución. Segundo elemento que podemos caracterizar a la mediación. Como el mediador está al margen de la resolución de la controversia, ¿quiénes son las verdaderas protagonistas? Las partes. Las partes son las que van a decidir cuál es el acuerdo y cómo es ese acuerdo y cómo quieren llevarlo a cabo. Tercera característica, la voluntariedad. Es un proceso totalmente voluntario. Voluntario tanto para acceder a él, las partes deben ponerse de acuerdo, como para mantenerse durante toda la mediación como voluntario en el acuerdo que van a pactar, conforme a la libre disposición de las materias objeto de mediación. Y la última de las características es la ejecutividad del acuerdo. El acuerdo será ejecutivo, pero no por sí mismo, sino que será necesario homologarlo judicialmente o elevarlo a escritura pública. Como decíamos en la elección primera, para gestionar un conflicto hay muchísimas perspectivas de resolverlo. No obstante, en este tema vamos a mencionar las tres técnicas más utilizadas para la gestión del conflicto en mediación, que son la escuela tradicional de Harvard, la escuela de mediación transformativa y el modelo circular narrativo. La primera de ellas, en la escuela tradicional lineal, lo importante es conseguir el acuerdo. ¿Cómo se consigue ese acuerdo? El mediador, a través de preguntas abiertas, lo que hará será potenciar la comunicación entre las partes. Pero una comunicación lineal, sin transformar el contenido de la relación. Por ello, como el principal objetivo es llegar al acuerdo, está destinado este tipo de mediaciones a aquellos donde la relación es puntual y no de importancia. Segundo modelo de mediación. El modelo transformativo, como bien dice la denominación, se trata de transformar el conflicto, ver el conflicto como una oportunidad, intentar que la relación entre las partes se vuelva positiva, es decir, que cada una de las posiciones vea lo que desea y los intereses de la otra. Aunque es importante conseguir el acuerdo, el acuerdo es la consecución de la transformación en las relaciones. Por ello, este modelo de mediación está destinado a aquellas relaciones entre las partes duraderas. Y por último, el modelo circular narrativo. Este modelo, en concreto, nació a través de la psicología. Intenta transformar la comunicación de una comunicación competitiva a una comunicación colaborativa. El acuerdo es importante, el acuerdo se quiere conseguir, pero lo importante es que las partes consigan una comunicación fluida entre ellas.